Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy vengo con una reseña breve de una actriz, ella se llama Verónica Leal. Ella, según lo que pude averiguar, nació el 17 de diciembre de 1993. Es de signo Sagitario, es de Colombia. Y tiene redes sociales, tiene una cuenta de Instagram. En su cuenta de Instagram tiene más de 108.000 seguidores. También tiene una cuenta de Twitter donde tiene una cantidad de seguidores de 224.000. Y según lo que pude averiguar, ella empezó a trabajar como actriz desde el año 2017. Y desde ahí hasta la actualidad continúa en esta carrera, realizando una gran variedad de papeles, personajes, trabajando para distintas empresas. En la apariencia ella tiene un cabello algo corto, hasta los hombros. Tiene un rostro bastante atractivo, es bastante bonita y tiene una figura delgada, pero también atractiva. No sabemos cuánto tiempo más ella vaya a continuar, solamente le desea el éxito en su carrera y en todo lo que vaya a emprender en un futuro. Si no la conoces, espero que mediante este video hayas podido enterarte algunos datos sobre esta bella actriz. Y si quieres seguir viendo más videos o reseñas, puedes suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.